Ay, mi piel, que no haría yo por ti por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se fundó en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, mi piel, hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches de los...